Aquí tumbada en la cama Tú duermes cerca de mí He apoyado a mi pecho El pensamiento de ti Yo vuelo tu pelo y siento El perfume que tienes tú Y tus grandes ojos negros Me hablan y yo seré siempre Chata y cocolata Amada, desiderada y baciada Abrañate a ti Parla me ancora y saré siempre Chata y mi mada Amada, desiderada y besada Amada, desiderada y abrazada Háblame y yo seré siempre Chata Amada, desiderada y abrazada y abrazada Cuando tú estás lejanos de mi corazón y de mí Siento en cada momento la carencia de ti Recuerdo el dulce sabor Los besos que tú me das Los besos que tú me das Confirmaciones de amor Por todo eso seré siempre Chata y cocolata Amada, desiderada y abrazada y abrazada Mirame y yo seré siempre Chata Chata y cocolata Amada, amada, desiderada y abrazada Abrazada y abrazada Amada, desiderada y abrazada Quiero y bello seré siempre Chata y cocolata Amada, desiderada y abrazada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!